Que hay que ir claro, no hay estadio, lugar lleno que nos cambie la cabeza, lo importante es hacer conciencia y seguir construyendo con la música. Hay que dar una gilada de que esta banda se come de alguna película, me chupa bien la pija, y lo digo así. Transmisiones, otra vuelta en vivo. 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 Transmisiones, otra vuelta en vivo.